En la Copa Colombia, Envigado empató en el Polideportivo Sur de Envigado frente al Atlético Nacional. Partido que estaba pendiente, la primera anotación fue de Uribe tras un tiro libre, venciendo al portero Armani. Se armaría Nacional con Quintero que juega muy bien, la pelota de Stiguer García y al final Carlos Rentería, el que convierte el 1 por 1.